¡Muy buenas! Pues gracias por estar por mi canal, voy a contarte en este vídeo qué es lo que te vas a contar aquí abajo y voy a tratar de contártelo de manera rápida. Si quieres suscribirte antes de que te lo cuente y dale a la campanita ya es genial y si no te voy a contar que llevo 30 años en el mundo de las ventas, esto me apasiona porque las ventas están llenas de personas, de vivencias y mi verdadera pasión es el desarrollo personal y el autoconocimiento. Soy coach personal y ejecutivo y lo que hago es una fusión de todos estos conocimientos, de todas estas experiencias y las aplico en mi propio proceso de emprendimiento y con mis clientes con los que trabajo. Y todo esto lo cuento aquí. Cuáles son las herramientas que utilizo para vender, cosas como LinkedIn, cuáles son las técnicas de desarrollo personal o de coaching que creo que pueden servir. Trato de contártelo aquí para que tú las utilices, las apliques y te puedan servir y puedas evolucionar. Así que, bueno, pues de momento en el canal te vas a encontrar principalmente mucha información sobre LinkedIn, sobre cómo utilizar LinkedIn para vender y de creación de negocio en torno al coaching. Te vas a encontrar entrevistas con coach. Bueno, te invito a que indagres por ahí y si no te suscribiste al principio que te suscribas ahora. Y bueno, la carátula del vídeo dice que ni yo mismo sé quién soy. Bueno, muchas veces al día o muchos días y en muchas ocasiones varias veces al día, yo mismo me cuestiono quién soy profesionalmente, que es importante cuestionarse esto para continuar. Así que ahora y en este momento que grabo el vídeo, soy esto que detrás de contarte. Quizá el mes que viene pueda contarte alguna cosa más. Muchísimas gracias por estar por aquí y espero que disfrutes del contenido. ¡Gracias!